Muy bien, y ahora recibimos directamente desde Colombia a nuestra querida psicóloga, la doctora Andrea Manjarres. Prevención y manejo del burno, bueno, eso sí no sé lo que es, del burno. Ella nos va a explicar qué es burno. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, contenta de estar con ustedes, aunque bueno, un poquito agripada. Sí, te oigo disfónica un tanto. Sí, estos cambios de clima lo afectan uno un poco. Bueno, pues contenta de poder estar con ustedes y me gustaría antes de empezar explicar aquello del burno o síndrome del quemado que nos afecta mucho en términos, sobre todo laborales, el que hablemos allí en el máster, si me pueden ayudar con la imagen de una invitación súper importante que tenemos y es el Diplomado de Inteligencia Artificial y Telepsicología que el Centro de Investigación Econométrica del Norte inicia la próxima semana. Es un diplomado único en su clase en la República Dominicana, el Centro Cien Siempre, Psicología a la Vanguardia, de hecho así mismo se llama Trayendo lo Mejor para República Dominicana, para los psicólogos en el caso de psicología, porque trabajamos varias líneas del conocimiento y desde luego para la gente. Así que aquellas personas que estén interesados en capacitarse en inteligencia artificial, en liderar el 80% de su tiempo, el optimizar los procesos de atención a los usuarios, independientemente de que sea psicología clínica, educativa, organizacional, y también incursionar o mejorar su práctica en telepsicología, donde puedan tener grandes volúmenes diferentes de consultantes, que no importa que no sean de tu localidad, sino que estén en cualquier lugar de la República Dominicana o del mundo, pues es la ocasión perfecta para poder fortalecer estas competencias y estar certificados con un equipo internacional de facilitadores. Para mayor información pueden ustedes mirar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Centro Cien, y también desde luego en mis redes en Andrea Manjarres Psicología. Ya saben, nos quedan pocos cupos. Los lunes es la clase de telepsicología, los viernes la clase de inteligencia artificial. Si quieren pueden tomar las dos líneas o pueden tomar una sola de las líneas de certificación. Así que allá los esperamos. Equipo maravilloso de facilitadores profesionales a la vanguardia. Y así mismo queremos que sean todos los psicólogos en la República Dominicana. También aplica para estudiantes de psicología. Bueno, entonces regresando al tema del burnout. Lo hemos hablado en ocasiones, pero realmente es un tema muy importante. Síndrome del quemado o esto del estrés laboral, pero ya ha llevado a niveles que afecta lo que es la salud mental, lo que es el bienestar de una persona. Entonces nosotros, muchos de nosotros, estamos en teletrabajo, estamos en varios trabajos, ¿cierto? Tenemos pluriempleo, tenemos un trabajo fijo, pero quizás un emprendimiento. Tenemos muchas cosas. Más las responsabilidades que tienen que ver con nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestra vida personal? Las tareas que tenemos como padres, hermanos, hijos, ¿sí? Todo esto. Entonces involucra también muchísimo más esfuerzo emocional, físico, económico, tiempo. Y la suma de todo esto es lo que puede llevarnos al burnout. ¿Sí? O a veces también tenemos un solo trabajo, pero un trabajo donde tenemos una sobrecarga laboral. Entonces hay que hablar de esto, ¿sí? Incluso es importante reconocer que en República Dominicana esto está bien regulado. Es considerado, de hecho, un riesgo psicosocial. Tanto el acoso laboral como el burnout. Entonces aquí es donde decimos, bueno, ¿y qué debemos de hacer? Bueno, primero recordar que toda empresa que tenga más allá de 30 colaboradores debe tener un comité mixto, ¿sí? De riesgos laborales que incluso debe tener un plan de acción y mensualmente reportar al Ministerio de Trabajo. Si tu empresa es más pequeña, no importa. Tenemos que mirar de qué manera están tus colaboradores. Entonces, cuando hablamos de burnout, tenemos que pensar en promoción, promoción de salud y salud integral también. Importa la alimentación que tengan las personas. Importa mucho los hábitos de si hace actividad física o es sedentario. Porque todo esto, recordemos, salud mental y salud física está allí. Por eso el concepto de salud integral. Yo no puedo zafarlo uno al otro. No hay salud mental sin salud física. Mi salud física sin salud nunca. Entonces, que como empresa, no importa lo grande o chiquita que seamos, nos preocupemos por aspectos como la alimentación, como la actividad física de nuestros colaboradores. Y allí, por ejemplo, incentivar cosas como jornadas deportivas, crear equipos, si tenemos una empresa grandecita, ¿cierto? Para jugar pelota, para jugar baloncesto, voleibol, torneos pequeños, fútbol, microfútbol. Un montón de actividades que nos pueden ayudar a crear, por un lado, un muy buen clima laboral, mejorar las relaciones entre los compañeros, hacer que el grupo sea más unido, más cohesionado. Pero también trabajar en prevención de estas dificultades frente al trabajo y la vida personal. Lo mismo que estar concientizando a los colaboradores con relación a sus hábitos alimentarios. Y también que cuando tengamos espacios de compartir en la empresa, que la cena de Navidad, que el Día del Trabajador, que lo que sea, tengamos conciencia de no favorecer comidas altamente procesadas ni comidas con alto contenido de azúcares agregados, que ya sabemos que son nuestros dos grandes enemigos, al igual que cuidar los niveles de carbohidratos que consumimos. Otro elemento fundamental es el poder evaluar la carga laboral que tiene cada persona. A veces nos ocurre que el colaborador, el que es más hábil, el que, uy, todo me lo resuelve. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo cargamos más. Ay, no, fulano me resuelve, fulano me resuelve. Entonces, termina cargando incluso responsabilidades que no corresponden a su cargo o que tenían otros compañeros, pero es que ellos son muy lentos, se equivocan. Entonces, si queremos a este colaborador estrella que nos resuelve todo, en vez de cargarlo con todo, vamos a potenciar que pueda esta persona estar bien, que tenga un bienestar, que tenga salud, para que pueda seguir colaborándonos en la empresa, que capacite a sus compañeros. No es que fulana que no sabiese súper, bueno, quizás para resolver algo inmediato, pero que capacite a sus compañeros. Hay otras personas que también tienen capacidades y no tenemos que darle todo a ese empleado que resuelve. Porque entonces al final se va a cargar, se nos va a enfermar, pronto se nos puede ir. Esto es supremamente importante. También estar pendiente de calidad del sueño. Hay que educar a la gente. Hay que decirle, oye, si te acuestas después de las 10 de la noche, la recuperación de tu cuerpo y de tu cabeza no es la misma que si te acuestas antes de las 10 de la noche. Entonces allí tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, hablarles de los horarios, hablarles de la cantidad de horas que necesitamos. Sabemos que por lo ideal son 8 horas, muy mínimo 6. Sabemos que las mujeres incluso, por lo que tenemos en nuestra cabeza, la habilidad de manejar varias cosas a la vez, nos cansamos más. Necesitamos más horas de sueño de lo que los hombres. Y por lo general es al revés. Entonces el promedio de sueño es más alto de horas en los hombres que en las mujeres. Pero nuestras necesidades físicas realmente son contraria. Las mujeres deberíamos de dormir más y antes de las 10 de la noche. Entonces estos elementos son fundamentales, existentes, que midan lo que es el burnout. Lo ideal es que lo apliquemos aunque sea una vez al año en la organización y que tomemos las medidas necesarias. Entonces acá entra el trabajo maravilloso de mis colegas, de lo que hacemos los psicólogos en las organizaciones, porque a veces solamente pensamos en los psicólogos en términos de psicología clínica y educativa, pero realmente en las organizaciones realizamos maravillosos aportes con relación al desarrollo del talento humano que está en la organización y el velar por el bienestar de esos seres humanos que están en esa organización. Si hacemos esa evaluación y con un psicólogo preparado para esto y hemos detectado algunos casos que ya tengan burnout, aunque sea leve, hay que hacer una intervención con ellos, hay que buscar la manera, hay que remitirlos a una psicóloga clínica, un psicólogo clínico, que nos traigan constancia de que están en proceso y hay que hacer los ajustes necesarios en la organización también para equilibrar cargas laborales. También es importante entender que a veces no es la carga laboral, sino la percepción que tenga la persona. Puede ser que yo no tenga tanto trabajo, sino si me agobio mucho, quizás hay un problema personal de base que no sé manejar las emociones, que no sé gestionar el estrés, que no sé manejar los tiempos y dejo todo para lo último, entonces después me estoy poniendo loca. Entonces también la capacitación constante en este tipo de temas, el planificar los trabajos con tiempo, con fechas, en las organizaciones y enseñarle a las personas a que hagan lo mismo nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida laboral. No sé, compañeros, si tienen alguna pregunta o comentario respecto al tema en el estudio. Espero que te mejores de tu afección gripal. Creo que sí fue que dijiste, que estaba un poco afectada. Pero creo que sí, que cómo nos dejamos, cómo llegamos a ese punto de tener una obligación, obviamente el estrés se genera producto de la forma en que creo que abordo mi trabajo o asumo mi trabajo o agrego demasiadas cosas aparte del trabajo. ¿Cuál es? Es la suma de todo, Francis. O sea, cuando nosotros pensamos en el ser humano, nunca es como esto causó esto. Siempre es multifactorial, ¿sí? Pueden haber factores de cómo en la empresa se está manejando la carga laboral, otros factores internos, psicológicamente cuál es la tendencia de la persona, cómo es su inteligencia emocional. Ojo, recordemos lo que los estudios de Daniel Goleman nos dice, el 80%, ojo el porcentaje, 80% del éxito en la vida adulta, incluyendo el ámbito laboral, parte de la inteligencia emocional. Entonces, esto también es un punto importantísimo y lo que hablábamos, los hábitos de vida. Si tú no duermes antes de las 10 de la noche y las horas requeridas, si estás con una dieta inadecuada, si tienes una vida sedentaria, pues todo esto va asomando. Y si el ambiente laboral de la empresa, porque es importante, es pesado. Yo he estado en situaciones que les digo, por salud mental, he dicho, prefiero no trabajar allí. Y he renunciado. Muchos años me pasó y dije, yo prefiero renunciar. Un ambiente muy pesado, intrigas, chismes, un jefe que en vez de motivar, literalmente era un jefe, bueno, una jefa, ejercía mucha presión psicológica sobre la gente, no reconocía el trabajo. Entonces, estos elementos de clima y cultura organizacional también pueden incidir mucho en el desarrollo del burnout. Y vuelvo, insisto, en nuestra legislación está, las empresas tienen la obligación legal, ojo con esto, legal, de tener un programa para prevención del burnout. Esto tiene que estar muy claro. Esto no es elección, porque yo soy una empresa chévere y pienso en mi gente. No, que esa obligación legal está y debe ser algo que debe estar tenido muy presente, especialmente en las circunstancias medianas y grandes, y que el Comité Mixto de Seguridad Laboral debe de tenerlo presente. Y hay muchos psicólogos que estamos capacitados para poder colaborar en este sentido. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Andrea Manjarrés. Ya hasta la próxima. Y que te sane pronto. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día.